Un día oscuro y lluvioso de junio, Nassim bajó corriendo al metro en la estación de Plaza Cataluña para tomar este transporte público que se llevaría hasta la estación de Sagrada Familia. Tenía que ir a trabajar como cada día. Nassim era médico con la especialidad de cirugía plástica. Trabajaba en la clínica Sagrada Familia. Su vida le parecía montona. Cada día hacía lo mismo. Recibir pacientes descontentos con sus cuerpos, con sus caras y hacer que parecieran un poquito más bellos. Para algunos, repartía felicidad. Para él era solo una pantomima de la sociedad. Un cuerpo más bonito no puede darte la felicidad. La felicidad se la crea a uno mismo. Aquel día fue un tanto extraño. Nassim bajó las escaleras rápidamente porque iba un poco justo de tiempo y al llegar al andén se sorprendió al ver el panorama. La gente corría arriba y abajo. Desesperada, Nassim empezó a asustarse. ¿Qué está pasando? Preguntó y se acercó un hombre de edad avanzada con el pelo corto y le preguntó... ¿Qué es esta corriente, señor? 90 años. Nunca había visto nada tan espantoso. Hay un tigre en el metro. Nassim se quedó paralizado. ¿Qué podía hacer? Como era cirujano y llevaba encima las herramientas, decidió sacar la anestesia para intentar dormir al tigre. Se acercó al animal muy lentamente para que no se asustara. Después le sacó una inyección llena de anestesia y se la clavó en el culo y éste se calmó. Entonces llamaron al servicio de rescate de los animales y lo llevaron a África con sus compañeros tigres. Todo aplaudió su labor de héroe y la Generalitat le dio una medalla de honor por su labor. Pero lo mejor fue que por un día pudo romper con la rutina de su vida. ¡Fin! Soy Osama, el francés. Yo soy Francisco Amaya Maya. Joséín Camniché y somos alumnos de Piedros.